El viento viene, el viento se va por la frontera El viento viene, el viento se va por la carretera Por la carretera La suerte viene, la suerte se va Sin más razón La suerte viene, la suerte se va Por la carretera Por la carretera El hambre viene, el hombre se va Sin más razón El hambre viene, el hombre se va No puedo olvidar Por la carretera Por la carretera Es un cambio en mi diviso Por la carretera Es un cambio en mi diviso Por la carretera, el corazón en la vida 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 ¡Colombia! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Vuelvo a Tijuana! ¡Tequila, sexo, mayo! ¡Vuelvo a Tijuana! ¡Con el dolor de maravillosa! ¡Vuelvo a Tijuana! ¡Tequila, sexo, mayo! ¡Vuelvo a Tijuana! ¡Con el dolor de maravillosa! ¡Vuelvo a Tijuana! ¡Vuelvo a Tijuana! ¡Vuelvo a Tijuana! ¡Vuelvo a Tijuana! Música 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 Música